También el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, ejerció en la mañana de este domingo el derecho al voto en el Colegio Electoral de su circunscripción como parte del referendo popular sobre el nuevo Código de las Familias. Una norma jurídica que ofrece derechos y garantías a todas las personas, comentó el mandatario, quien resaltó además que hemos crecido como sociedad, hemos crecido en la espiritualidad de Cuba. Para ejercer su derecho al voto en el referéndum popular por el nuevo Código de las Familias, llegó al amanecer de ese domingo el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, acompañado de su esposa, Liz Cuesta, al Colegio Electoral Nº 3 de la circunscripción 57 del municipio Habanero de Playa, lugar donde en otras votaciones el mandatario ha acudido para cumplir con su deber ciudadano. Al concluir la votación, el jefe de Estado sostuvo un amplio intercambio con casi una veintena de representantes de medios de prensa nacionales y extranjeros acreditados en Cuba. En sus declaraciones, el presidente de la República destacó el valor humanista del nuevo Código de las Familias, reconoció los desafíos que enfrenta su aprobación y manifestó sus expectativas y consideraciones sobre lo que acontecerá este 25 de septiembre en Cuba. Yo creo que hoy va a ser una jornada intensa a la cual llegamos como parte de un resultado de todo un proceso que tuvo que ver con una construcción, a mi modo de ver, de una norma justa, necesaria, actualizada, moderna y que da derechos y garantías a todas las personas, a todas las diversidades, de familias, de personas, de credos. Y ha pasado por un proceso de discusión popular amplio que produjo modificaciones. Recuerden que trabajamos con más de 25 versiones de este Código. Yo creo que este es un Código también que partió primero el debate de la necesidad social porque hemos estado reconociendo en los últimos años que nuestra sociedad se ha vuelto más heterogénea. Cambiaron las familias cubanas, hay nuevos tipos de familias, hay nuevos tipos de relaciones. Pero había deudos también con el tratamiento de las normas jurídicas a determinados temas de herencia, de afectos que se habían omitido y que yo creo que era justo que se tuvieran en cuenta en un momento como este. Pero también partió de los estudios de situaciones de casos en tribunales, de las vivencias cotidianas de diferentes tipos de familias. Ustedes vieron el programa que tuvimos el otro día, yo creo que da una riqueza tremenda en un abanico muy amplio, como desde historias de vida. Uno puede comprender entonces mejor por qué hacía falta el Código. No es un proceso, no creo la expectativa, no es que va a haber una votación unánime. Yo sí creo que va a haber una votación mayoritaria. La mayor parte de nuestro pueblo va a votar a favor del Código, pero tiene temas todavía que en toda nuestra sociedad no logran la comprensión. Yo creo que nosotros nos hemos superado en 62 años en algunas personas, en algunas familias. Es un criterio patriarcado en la concepción de la familia. No siempre hay la tensión, la comprensión hacia la diversidad por algunos. Hay personas que lamentablemente yo creo, nosotros hemos, por supuesto, respetado el derecho y la opinión de todos, pero yo creo que hay personas que por fe, por credo, no han comprendido que el Código no niega el tipo de familia que ellos defienden. El Código les da garantías para ese tipo de familia, pero da garantías para otros tipos de familia. Entonces el tema no es aferrarse solo a si el tipo de familia tuyo está en el Código, sino hay que ver ese y ver los demás tipos de familia. Y también contra el Código hay toda una plataforma que parte de toda esa estrategia de demonización de la Revolución Cubana, de descrédito de la Revolución Cubana, por lo que yo digo que son los odiadores. Y lo digo con el siguiente sentido. Hay personas que como uno ve que se manifiestan contra el Código, sobre todo en las redes sociales, con un lenguaje muy agresivo, muy vulgar, lleno de odio. Pero si el Código dijera todo lo contrario de lo que dice este, esos odiadores también estarían criticando al otro Código. O sea, no es un problema de convicciones, no es un problema de razonamiento, no es un tema de racionalidad, no es un tema de sentimiento, no es un tema de emoción. Sencillamente hay gente que adopta una posición como esa ante el Código, porque consideran que si es un Código dentro de la Revolución, por la Revolución, en una sociedad de Revolución, entonces el Código no debe odiar. Ya las otras expresiones con relación al Código, como está acabado, tienen que ver mucho con la comprensión más amplia o menos amplia que tengan las personas en sus propias situaciones familiares, en sus propias situaciones de credo. Pero yo creo que en sentido general la mayor parte de la población va a hacerlo. Yo creo que también hemos asumido una posición de valentía, de convocar a un referendo en las condiciones que está viviendo el país. Todos sabemos que hay una situación difícil en lo económico, en lo social, de desabastecimiento, de apagones, de carencias. Tenemos una parte importante de la economía paralizada por todas las situaciones de la envergadura del efecto de las medidas aplicadas por el presidente Trump en su mandato contra Cuba y que han sido mantenidas por la actual administración de los Estados Unidos sin ninguna modificación. Ahora han hecho algunos anuncios de medidas que yo creo que van por el camino correcto, pero que todavía son muy limitadas para ayudar a avanzar en otro sentido. Pero ya se ganó en un debate popular. Yo creo que lo que más ha aportado esto, independientemente si se vota sí o no, es que todos fuimos menos egoístas. Todos miramos más hacia las familias, todos miramos más hacia la sociedad, todos aprendimos más de cuáles eran nuestras realidades familiares, nuestras realidades sociales. Y yo creo que solo el debate popular que se ha generado, la manera en que la gente ha asumido también, o se han detenido a pensar en temas que en otros momentos tal vez no estaban en su interés, ya le ha aportado a nuestra sociedad, que va a ser una sociedad mucho mejor en materia de conceptos de espiritualidad, de emotividad, de sentimientos con relación a la familia. Y lo otro es que ha sido sometido a dos procesos de participación, diría amplio, un proceso de consulta popular y un proceso de referéndum. Eso generalmente lo hemos vivido en constituciones, pero no en leyes de este tipo. Eso también nos está diciendo que el país va también al camino de seguir ampliando su ejercicio democrático participativo dentro de la construcción socialista y que cada vez, como lo hemos hecho con las últimas normas, cada vez se llegan a las normas jurídicas que aprueba la Asamblea Nacional con más participación, buscando más criterios en la población. Y todas las normas que se están elaborando, que se están estudiando, todas las políticas públicas, todas las políticas de gobierno o de Estado, están asesoradas por grupos de expertos, donde hay académicos, expertos, personas de conocimiento, gente que tienen que ver, que están más involucradas en dependencia de los temas, para que también todas estas normas surjan desde su inicio con una robustez jurídica, con una robustez de enfoque hacia el socialismo, con una robustez desde el punto de vista del enfoque humanista, con una robustez también desde el tratamiento de la integralidad. y que parta de expertos, que parta de académicos, que se apoyen en investigaciones que hay a nivel social y que tal vez en algún momento se engavetaron algunas y otras que se demandan para todo este tipo de proyectos, ayuda mucho y no niega la participación popular porque se empieza a establecer, se empieza a construir y después se sigue construyendo con consultas especializadas con participación popular. Y yo creo que esa tiene que ser la lógica con la que sigamos trabajando en el país. Por lo tanto, mi expectativa es que la mayor parte de la población dé un voto por sí y tenemos que acostumbrarnos que en temas tan complejos, donde hay diversidad de criterios, en medio de una situación compleja también, puede haber gente que incluso tenga un voto de castigo, o sea, no tenga nada en contra del código y sin embargo asuma una posición de que tienen un disgusto porque su situación en estos momentos es compleja, pero eso es también legítimo, eso es también legítimo. Y yo creo que siempre acudo a la conciencia con que todos tenemos que ver lo que estamos haciendo. No podemos esperar resolver los problemas económicos que tenemos para entonces después construir una norma como esta o desatar todo lo que lleva de apoyo al Código de la Familia, porque si se aprueba, si se vota por el sí de manera manualitaria, ahora lleva un esfuerzo tremendo porque hay todo un grupo de construcciones para apoyar en procesos, de transformación en procesos, para apoyar todo lo que el Código reconoce en materia de garantía de derechos que lleva un intenso trabajo. Y yo creo que sí, que la mayoría de la gente entiende que estamos creciendo. Y cuando superemos entonces las situaciones estas complejas, ya vamos a tener un código a nivel de sociedad que ayuda, que da garantía. Yo siempre creo mucho en la participación, yo creo mucho en la sabiduría de nuestro pueblo y yo creo que hemos trabajado también con transparencia y con lealtad. Había un mandato constitucional y hemos cumplido ese mandato constitucional. Hemos mantenido los dos ejercicios, el de consulta popular y el de referendo, en los tiempos que se estableció en el cronograma legislativo y en los tiempos en que lo aprobó la Asamblea Nacional, independientemente de la situación compleja que estemos viviendo. Yo creo que Cuba creció. Y por lo que lleva implícito el código, por eso yo digo, el código hay que leerlo, hay que interpretarlo, hay que asumirlo con el corazón, desde el corazón, poniéndose siempre en el lugar de los otros, poniéndose siempre en el lugar de personas que han tenido situaciones complejas que hoy el código reconoce, niños sin hogar, el tema de parejas de afecto, que después no han tenido todo el derecho a determinadas garantías, las problemáticas que tenemos también a nivel social de reconocimiento, de si una persona elige tener una pareja con otra por el mismo sexo o no. Yo creo que el código también rompe prejuicios que teníamos, caudes que tenemos en la sociedad y yo creo que hemos crecido. Yo creo que lo más importante es eso. Hemos crecido como sociedad, hemos crecido en la espiritualidad de Cuba. Gracias a ustedes por estar aquí y voten los que tienen que votar. Muchas gracias. Un día histórico el que vive Cuba hoy domingo, donde en otros 23.000 colegios electorales como este, el pueblo decidirá en las urnas si tendrá el presente y el futuro de la nación un nuevo y moderno código de las familias. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.